Bueno, y pobladores del municipio San Andrés, Vía Seca, del departamento de Retaluleu, realizaron varias actividades de carácter religioso para pedir de esta manera por la paz ante los constantes hechos violentos que se han registrado en dicho sector. Evangelicos se concentraron en la comunidad pajales, sector Los Chunes, del municipio de San Andrés, Vía Seca, Retaluleu, donde alzaron la voz para pedir la paz y seguridad por el lugar, ya que en lo que va del año, la violencia ha cobrado la vida de varias personas. Una gran fiesta espiritual a raíz de, esto prácticamente a raíz de todos los problemas que estamos afrontando en nuestra comunidad, afrontan serios problemas en lo que concierne la, la, mucha gente se están, los están matando, ¿verdad? Entonces, pensé, creo que he tomado una decisión correcta, no es que yo haga, quiera hacer de menos a mi, a mis autoridades, mi respeto para ellos, pero pensé, si le pedimos la intervención del ejército, así como entran y salen la policía, y de igual manera nos quedamos otra vez, ¿verdad? No pueden estar permanentes. Los organizadores de la actividad religiosa dieron a conocer que representantes de diversas iglesias que se concentraron en el campo de fútbol del sector para pedir por la paz de la comunidad y del departamento. Pedirle a todos los municipios que se empiecen a organizar para hacer esto, porque yo le quiero decir a todos, yo creo que la violencia no se termina con armas, que empiecen a hablar de Jesucristo, porque el único que puede traer la paz al mundo es el ser más grande, como lo es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la primera ocasión que se desarrolla una actividad de estas en la comunidad, los habitantes han mostrado temor porque los hechos de violencia aumentaron y la PNC ni siquiera ingresa al lugar, los tienen en abandono. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.